Y destacamos la siguiente iniciativa, Vive el Cole con Nosotras, una experiencia digital con el que el grupo familia quiere llegar a todas las niñas de diferentes colegios en Colombia para apoyarlas en su desarrollo y cambios en su pubertad. Esto con el objetivo de seguir contribuyendo con la educación de las mujeres para que puedan sentirse seguras y con mayor confianza. A través de la página www.nosotrasonline.com, las niñas entre los 9 y 18 años podrán acceder a una plataforma con contenido que les permitirá comprender todos los cambios físicos y emocionales que están viviendo. Desde hace 31 años, nosotras, marca experta en el cuidado de la mujer, llega a la mente y al corazón de las estudiantes colombianas con una campaña educativa que busca solucionar inquietudes sobre todos los cambios que trae la pubertad y de esta manera contribuir a la seguridad y confianza de las niñas y las jóvenes colombianas. Entonces, debido a la coyuntura actual, donde las instituciones educativas estuvieron cerradas, Vive el Cole con Nosotras se transformó de manera virtual para seguir acompañándolas y educándolas. América se entera con Natalia Falá.